La presencia de ustedes, de los medios locales, para llevarle la versión a la población de las autoridades policiales, de lo que fue un evento que es tan importante y tan tradicional como son los carnavales, los corzos linquenios. Y bueno, para hacer un detalle oficial y pormenorizado, me gustaría que el jefe de la comisaría haga, él tiene un detalle estadístico de lo ocurrido durante los corzos. Durante las noches del carnaval, las 12 noches del carnaval, tuvimos dos capturas positivas por parte del personal policial, donde dos ciudadanos fueron capturados con un pedido activo de captura. Después tuvimos tres procedimientos de estupefacientes, la ley 23.737, con 120 gramos de marihuana y dos de cocaína secuestrada, con tres ciudadanos aprendidos. 37 aprendidos por la ley 8031, por ebriedad, desorden y disturbio en la vía pública, con intervención del jugador de paz de trado de Lincoln, dos infracciones locales de paquillación nocturna dentro del recorrido, un aprendido por lesiones leves en fragancia, un aprendido por daño. En lo que respecta a los delitos, tenemos una sustracción de una camioneta, que aún no fue hallada, cinco sustracción de motocicletas, con tres recuperadas, de las cinco, tres fueron recuperadas, un robo a un comercio, que fue esclarecido, con dos aprendido, un robo a un local nocturno, con dos aprendidos, dos escruches a viviendas y un robo de estéreo. Eso es lo que respecta a todos los delitos comprendidos en todas las noches del carnaval. Teniendo en cuenta la cantidad de procedimientos llevados a cabo, es positivo y el bajo número de sustracciones, teniendo en cuenta la magnitud del evento, ¿no es cierto? Para eso hay que destacar el trabajo realizado por la coordinación, donde se requirió y se gestionó para que concurran a cubrir este servicio de seguridad un gran número de policías, que no son de nuestra ciudad, y que venían a reforzar este tipo de operativos, que tanto cubrían el recorrido y el refuerzo de las cuadrículas, lo que permitió, en mi modo de ver las cosas, de que tengamos pocos hechos contra la propiedad en los domicilios, que en muchos de los casos quedaban solos porque la gente concurre a los corzos. Se incorporó un servicio de comunicaciones en Plaza Rivadavia, un centro de operaciones donde se comandaban todos los móviles que teníamos en recorrida y el mismo servicio del carnaval. Las cámaras de seguridad son importantes, una herramienta importante, no solamente para los corzos, sino para la seguridad en sí, ¿no es cierto? Hemos hablado con el secretario de seguridad y se encuentra en marcha una optimización del sistema de videofilmación y videovigilancia con el cambio de la base operativa del lugar donde está, un protocolo de actuación y asimismo la capacitación de los operadores. Obviamente, yo esto lo digo porque usted me lo pregunte y porque el secretario de seguridad me lo ha dicho, pero yo calculo que él lo puede mencionar en mejor forma porque es el área de intervención de él. Pero él nos ha informado y nos ha dicho y nos tiene informado sobre el camino que ha tomado su área en base al sistema de videofilmación y monitoreo y el camino es una optimización del sistema. Claro, yo pregunto porque evidentemente ante el robo de una camioneta o robo de motos, a veces las cámaras de seguridad son muy importantes, esto puede haber una localidad donde usted va también, en general, muchas veces los hechos han sido esclarecidos a través de las cámaras de seguridad y acá sí, que cuando van a las cámaras de seguridad las imágenes no son buenas, incluso en algunas son descifrables. No, no, sí, desde un primer momento en las reuniones que tenemos para consensuar, el señor Carrillo, secretario de seguridad, nos ha dicho, nos ha hecho ver su intención, inclusive el cambio del lugar, ¿no es cierto?, el cambio del lugar. De toda manera, más allá de reconocer desde nuestra área que es una herramienta, como dijo usted, de mucha importancia en lo que es seguridad, a mí me gustaría que fuera una pregunta que la desarrolle más allá de que tenemos información y que él nos ha dicho cuál es el camino que va a tomar y todo eso, porque no nos tiene informados de la situación, obviamente no quiero interferir en un área... No, lo que pasa es que está relacionado, usted me encarnaba en el modo surto de moto, de camioneta, y además de un buen sistema de carga de seguridad, ¿el hecho habría tomado otra forma? Un buen sistema de video filmación y de monitoreo, con protocolo de actuación e interacción con la policía, obviamente es lo aconsejable. Eso, obviamente, genera una erogación monetaria, que por eso digo que, más allá de reconocer que es una herramienta fundamental, es una situación que me gustaría que la desarrolle el Secretario de Seguridad, que seguramente ya debe tener información sobre eso, porque algo nos ha dicho a nosotros. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la fuerza para este año? Bueno, de acuerdo a las reuniones que tenemos, los objetivos que tenemos planteados es optimizar la prevención, estamos esperando la gente que nos va a volver del operativo SOL, que son 22 efectivos, que son muy importantes para nosotros, optimizar la prevención, generar operativos, aumentar la presencia policial en la calle, capacitar al personal para generar una mayor y mejor atención de la gente, y el mayor objetivo es generar un servicio que le genere al ciudadano sensación de protección.